Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy os traigo la última moneda de aquel lote de monedas de plata que dan sobre todo casi todos reales de las colonias españolas en ultramar. México, Perú, Guatemala, ¿qué más me falta? Bolivia y me falta una que sería Colombia, ¿vale? Vale, prácticamente todo vino de esas... prácticamente no, todo vino de... todo provenía de esas colonias, digamos, las monedas que añadimos a la colección y que ya las vimos en vídeos anteriores. Y la última moneda que me faltaba por enseñaros, que también va para la colección, es esta peseta de 1969, ¿vale? Del gobierno provisional, el gobierno que toma el poder, digamos, cuando se... bueno, cuando se echa a Isabel II del trono y de España. Se va, si fuera a exiliar a Francia, si no recuerdo mal. Entonces, esta monedita de 1869 es muy interesante porque... Esta es la que se acuñó más, ¿vale? De esta moneda hay dos tipos, supuestamente y sí supuestamente. Hay dos tipos. Pero esta moneda, en teoría, cuando se acuñó, cuando se mandó a acuñar y se... bueno, y se hizo una cantidad bastante importante de ejemplares que, si no recuerdo mal, rondan los 7 millones de unidades, ¿vale? Aunque este ejemplar está gastado, se puede entender o imaginar. Aquí pondría gobierno y aquí provisional. Bueno, pues a nuestras... a las buenas gentes que habitaban la España del momento, no le hizo mucha gracia. No le hizo mucha gracia, no que pusiera gobierno provisional, sino que no se hiciera referencia a que era una moneda de España. España, supuestamente, ¿vale? Entonces, los políticos que de aquella, pues estaban en el poder, decidieron que había que hacer una tirada, pues... bueno, que había que subsanar ese pequeño detalle y hacer una tirada que pusiera España en lugar de gobierno provisional, ¿vale? Supuestamente, la tirada que pone España tiene, del año 69, claro, tiene apenas menos de 400.000 ejemplares, supuestamente. Yo tengo una de esas monedas en la colección, no la pude buscar para enseñárosla. Igual en un vídeo... igual más adelante os la enseño, hacemos una comparativa. Está igual de... igual de bien conservada, entre comillas, igual de bien conservada que esta, ¿eh? O sea, nada del otro mundo. Y ya perdí el hilo, ya no sé qué se estaba contando. Pero bueno, eso... Está igual mal de conservada, el ejemplar que pone España y poco más. Supuestamente, esta moneda... no me queda claro, tampoco busqué mucho, ¿eh? Si esta moneda se retiró del todo o qué pasó con ella. Pero bueno, para el caso, creo que ya os lo comenté en algún vídeo anterior. Esta moneda, no sé si... la verdad, tendría que echarle un vistazo. Porque a veces no me paro a mirar. Se está revalorizando mucho, pero no sé si es que se está revalorizando la que pone gobierno provisional o la que pone España. Y sería interesante saberlo, porque evidentemente no es lo mismo 7 millones de unidades que unas 400.000, evidentemente. Pero bueno, no tengo mucho más que contaros de esta moneda. Es una moneda de plata, de la gobierno provisional, ya vimos el año... no hay mucho más que contar. Así que si os parece, vamos dejando el vídeo por aquí. Y nada, esta es la última moneda de las que se quedan en la colección. Solo quedaría pendiente un vídeo, que es el de las monedas que no entran en la colección y que se van para intercambios o similar. Así que nada, por el momento, poco más. Espero que os guste este nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente.